Blink 182, Adam Song La sorpresa nunca estuvo enchufado Me tomé mi tiempo, me apuré La acción era mía, no la pensé bien Estoy muy depresivo para seguir Estará triste cuando no esté aquí Cuando no esté aquí Cuando no esté aquí Yo nunca conquisté, raramente vine Con solo 16, pesando en fiendes Los días cuando aún me encendía vivo No podíamos esperar a salir lejos El mundo era amplio, tarde para intentar La acción terminó, yo habría sobrevivido Ya no podía esperar hasta llegar a casa Para pasar el tiempo solo en mi habitación Nunca pensé en morir solo En unos meses seré desconocido Le doy todas mis cosas a todos mis amigos Tú nunca pondrás un pie de nuevo en mi cuarto Tú lo cerrarás, lo encadenarás Recuerdarás la vez que yo derramé la copa De jugo de manzana en el hall Por favor dile a mamá que esto no es su culpa Yo nunca conquisté, raramente vine Con solo 16 y pensando en fiendes Los días cuando aún me sentía vivo No podíamos esperar a salir lejos El mundo era amplio, tarde para intentar La expulsión terminó, yo ya había sobrevivido Ya no podía esperar hasta llegar a casa Para pasar el tiempo solo en mi habitación Solo en mi habitación Solo en mi habitación Solo, solo en mi habitación Solo, solo en mi habitación Solo, solo en mi habitación Yo nunca conquisté, raramente vine, pero el mañana trará días mejores Y a cuando aún me sentiré vivo, en lo que me iré muy, muy lejos El mundo es grande, el tiempo pasará, el sol terminará habiendo sobrevivido No podré esperar hasta llegar a casa, para pasar el tiempo solo en mi habitación No podré esperar hasta llegar a casa, para pasar el tiempo solo en mi habitación